Llevo el sol de equipaje de mano y el alma un poquito en alerta porque derribaron mis voces, quedé flotando en mar abierta. Si me olvidas vivirás tranquilo en los planes y proyecciones, si me olvidas no habrá remolinos ni altibajos devoluciones porque el momento de encontrarnos llegó en plena tormenta y aunque mis velas me buscaba, mi dirección estaba quieta. Y si me olvidas vivirás tranquilo en los planes y proyecciones, si me olvidas no habrá remolinos. Llevo la maleta cargada de libros para no pensarte que dicen que cuando te observan realmente no es lo que te sale. Necesito sudarte como se suda un día de verano, como el abrigo que llega a cubriarte cuando no consigues desabrocharlo. Si me olvidas vivirás tranquilo en los planes y proyecciones, si me olvidas no habrá remolinos ni altibajos devoluciones. Porque el momento de encontrarnos llegó en plena tormenta y aunque mis velas me buscaba, mi dirección estaba quieta. Y si me olvidas vivirás tranquilo en los planes y proyecciones, y si me olvidas vivirás tranquilo en los planes y proyecciones. Y si me olvidas no habrá remolinos ni altibajos devoluciones. Porque el momento de encontrarnos llegó en plena tormenta y aunque mis velas me buscaba, mi dirección estaba quieta. Y si me olvidas vivirás tranquilo en los planes y proyecciones. Porque el momento de encontrarnos llegó en plena tormenta y aunque mis velas me buscaba, mi dirección estaba quieta. Y si me olvidas vivirás tranquilo. Si me olvidas vivirás tranquilo. Si me olvidas vivirás tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!